En mi día a día, pues es mi trabajo, mi trabajo, un trabajo que me gusta, que me gusta hacer y que muchas veces, bueno, es como una espiral, cuanto más trabajas, más te piden. Eso es lo contrario que en otros sitios. Y entonces, muchas veces me levanto por la mañana y digo, tengo demasiado trabajo, no podría hacerlo, pero me pongo a hacerlo y digo, ostras, sí, sé hacerlo y además me gusta, y es la suerte que tenemos en ese sentido los científicos. En realidad mi pasión es aprender, es aprender y como siempre me ha gustado estudiar, aprender y tal, ha venido de una forma natural y una vez estás estudiando y aprendiendo, ves que hay muchas cosas que no se saben. Y dices, ¿y esto por qué? ¿y esto otro por qué? Y entonces hay de una forma natural. El que aprende, llega un momento que llega a una frontera y dice, ¿cómo se podría hacer esto? ¿Qué podría pasar? Y entonces viene de forma natural el tú mismo hacer investigación. Ahora, desde hace diez años, diría yo, estamos en un momento muy apasionante porque es como una revolución que viene. La pandemia ha escondido algo la revolución, pero ya estaba en marcha y es que debido al cambio climático y a todos los problemas que plantean los combustibles que estamos utilizando, hay que cambiar de combustibles. Y resulta que la química, la química que es mi disciplina, está detrás de hacer combustibles, las gasolinas, los diéseles, la destilación del petróleo, todo eso lo ha hecho la química, lo ha hecho la química de una forma muy eficiente. Y si ahora todo eso va a cambiar, imagínate la cantidad de energía que se gasta, estamos hablando de 12 terawatts, significa cada segundo, cada segundo, 12.000 millones de julios que se gasta la humanidad, es enorme y eso lo tiene que hacer la química. Y entonces, hace diez años que estamos en un momento muy apasionante, que es cómo desarrollar materiales, catalizadores para volver a hacer combustibles de una forma renovable, sostenible, verdes, es un reto grande. Sin utilizar energía nuclear, o sea, con muchas limitaciones. Nuestra ambición que lo hagamos o no, porque es una cosa muy competitiva, obviamente no estamos solos, hay muchísima gente en todo el mundo, con muchos centros muy potentes, con muchos medios, contribuyendo al campo. Y nosotros somos una pequeña gota, pero afortunadamente la cabeza, eso lo tenemos todos iguales, y entonces es cuestión de imaginación, de mucha voluntad, de mucha ambición, pero ahí estamos. Una gota que el científico, que siempre tiene un ego muy grande, quiere que sea lo más grande posible, pero, a fin de cuentas, es una gota en un mar. Y entonces, sí, como decía mi maestro Miguel Ángel Miranda, es como si pintáramos un trocito de un cuadro, pero hasta que no te alejas y ves todo lo que han hecho todo el mundo, no ves todo el cuadro completo. Y ahora tenemos que pintar un cuadro nuevo, completamente. En ciencia, España está en un lugar que no está mal, para el tamaño que tiene, la población que tiene, y sobre todo para los recursos que emplea España, por ejemplo, en la disciplina de química, está la octava del mundo. No es un mal sitio, pero, en realidad, la contribución de España podría ser mayor, porque tenemos muy buenos investigadores. El problema de la investigación es que eso no se improvisa, y es una cosa natural. De repente sale alguien en un sitio que es brillante, y entonces cambia toda la ciencia. ¿Y ese por qué? ¿Por qué Einstein cambió toda la ciencia? ¿Por qué? Pues es un caso único. Y a lo mejor puede ser que en España tenemos mucha gente muy brillante y la estamos aprovechando mal, o lo peor, que se está yendo a otros sitios. Se está yendo a otros sitios y contribuyendo allí. Y al final la ciencia genera riqueza. Eso se han dado cuenta muchos países de que invertir en ciencia es invertir en riqueza, en conocimiento que luego se transforma en actividad económica. Y eso lo estamos perdiendo en España. Por ejemplo, el caso más reciente, la pandemia. ¿Quién ha sacado las vacunas? ¿España tiene alguna vacuna? ¿Debería tenerla? Está en camino y a lo mejor llega. Pero llegar tarde o llegar pronto es vital. Es vital. Imagínate Pfizer cuántas vacunas ha producido y ha vendido y tal. Eso es riqueza. Que deriva de un conocimiento científico que España podía haber tenido. Claro, uno tiene que ser consciente, lo que hemos dicho antes de la gota, de que España no es todo el mundo, es un trozo pequeño y tiene una contribución. Pero yo creo que la contribución podría ser mayor en base al conocimiento, a la capacidad de las personas. Porque las personas es la clave en la ciencia. Y personas en España, afortunadamente científicos en España, buenos, tenemos muchos. Y eso es lo que estaba diciendo. Las personas es la clave de todo, no se improvisa. Tú puedes poner mucho dinero, pero si no hay un investigador clave que tire hacia arriba, que desarrolle un campo, todo el dinero que has puesto no lo has aprovechado bien. Y ese factor humano es un factor que en España está muy desaprovechado, porque tenemos muy buenos. La situación es muy mala, porque no hay un horizonte claro de una carrera científica clara que puedan desarrollar. Y ese es un problema de los endémicos de España. Cuando hay algo claro, se cambia. Se cambia muchas veces para no mejorar, sino simplemente porque hay otros motivos que no son científicos. Entonces, tener una carrera fija, estable, que uno dice, yo empiezo aquí y sé lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Pues irme a otro centro y estar dos años, tres años formándome de postdoc. Hacer una buena tesis, tener buenas publicaciones. Ese criterio de excelencia en ciencia tiene que mantenerse. Está claro que la carrera investigadora es muy difícil, porque es muy competitiva. Tú tienes que enfrentarte a los demás y decir, yo soy mejor que los demás, porque los recursos son limitados. Y eso siempre, muchas veces deprime, porque te pone en tu sitio. Te dice, tú no eres mejor que los demás. Y entonces, es la cosa. Es una carrera que debería tener un horizonte fijo y estable. Y eso es lo que nos falta. Pues sería tener un material que es capaz, con la luz del sol, de generar hidrógeno con una eficiencia suficiente como para estar cerca de que se comercialice. Ese sería mi deseo, tener ese material. Y creo que no estamos tan lejos, pero bueno, eso cuesta tiempo y recursos. Pero eso, generar hidrógeno con luz del sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!